Tanto la Municipalidad de Nuevo Chimbote y la subregión pacífico, es decir, el gobierno regional, hacen una alianza estratégica importante porque sabemos que este problema, que es una pandemia en Latinoamérica, tranquilamente puede llegar a nuestro país. Nuestra región ha tenido casos de dengue, es el mismo mosquito, el Aedes aegypti, que ha transmitido y transmite el dengue, la chikungunya. Y para evitar esta pandemia, que es el Zika, que trae microcefalia en los bebés, que trae, obviamente, retorno mental luego, tanto la región como la Municipalidad, hacen un pedido también a ustedes, por favor, a los medios de comunicación, de que no solamente se trata de fumigar, como empezamos en una unión de funcionarios del Estado y de organismos públicos, en fumigar los sitios críticos, de humedales, sino también de concientizar a la gente de tapar los sitios y los estanques de agua. Va a ser similar a la de Casma, a la de Guarme, de acuerdo a lo diario, particularmente tres veces por semana. Estamos en alerta, usted lo ha dicho, estamos en alerta y tenemos que hacer todas las prioridades para llevar a este tema de la fumigación. Bastaría con lanzar la alerta amarilla y el Ministerio de Salud nos va a reembolsar a dos millones y medio. ¿Y de qué depende de que se lance esa alerta amarilla? Los casos, que aumentan los casos. ¡Gracias!